Yo sé que no es tu culpa, te ganó la curiosidad Apoderándose la maldad dentro de ti Pero yo estoy contigo, te juro que yo te salvaré De mi serpillo te alejaré, confía en mí Ahí estaba ella sentada de caída, no se podía mover Aún así me arrepentía que me fuera, que nos iba a detener Los monstruos no pasaría, ella nos iba a contener Me insistí que debíamos marchar, ella estaba ahí sentada y no se podía parar Vamos Moni, ¿qué fue lo que te pasó? Y así nos acorta el tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Te hirió, Mr. P, una próxima me dio Ese tal Mr. P, dice que quiere ayudarte Así dice la nota que encontré yo en una parte De la forma que sea, eso fue lo que leí Un médico te busca una sustancia, hay aquí Dicen que tienen la cura y que la buscan para ti Me confunden, para mí todos son malos Solo quieren disculparse por el daño que causaron Tú no te puedes mover y por esto no estás bien Por sus ansias de poder Moni, te recordamos siempre Tranquila que yo te buscaré Lo que hiciste yo no lo olvidaré La mano al cielo por Moni, una genuina héroe Tranquila que yo te buscaré Lo que hiciste yo no lo olvidaré Yo te encontraré Continúo aquí resolviendo este misterio Hay muchos contagiados, esto parece muy serio Tú no debes decaer, aunque el virus es muy fuerte Tú lo debes contener, porque pase lo que pase Y yo por ti voy a volver Te agradezco por tu enorme valentía Porque tú me ayudaste y protegiste con tu vida Es tu esfuerzo y tu entrega lo que a ti te valore Todo lo que hace por mí yo jamás lo olvidaré Así que no te rendirás Ahora el tren voy a tomar Pero tú no te preocupes pronto ya tú me verás Yo no te voy a olvidar Mister P es el culpable que ha causado tanto mal El responsable de que sufras a ese yo lo haré pagar Tanto daño ha causado a infectado de maldad Un enorme sufrimiento es lo que te han hecho pasar No lo dejaré escapar Mister P a nadie más vas a dañar Moni, te recordamos siempre Tranquila que yo te buscaré Lo que hiciste yo no lo olvidaré La mano al cielo por Moni Una genuina héroe Tranquila que yo te buscaré Lo que hiciste yo no lo olvidaré Yo te encontraré Es la hora, el tren ya puede funcionar Mi deseo es que te cuides Ya nos vamos a encontrar Ahí quedó, fue lo último que vi Ahora en estos días se dice que nos siguen por aquí Nos vigila, es un fantasma Yo no creo que esté muerta en su alma Nos protege, nos ayuda a combatir A toda la maldad que hoy enfrentamos aquí Ya sabremos dónde está Ahora encontraré al villano que ha causado este mal Moni, una genuina héroe Tranquila que yo te buscaré Lo que hiciste yo no lo olvidaré Yo te encontraré